Estamos en la etapa del Diario Clarín ya, sí, ya estamos ahí en la etapa del Diario Clarín y tenemos a Racing con otro paso en falso para Pizzi, así dice el director técnico en problemas que se rasca la frente de la cabeza, así dice El equipo que jugó mal, perdió 4-2 con Godoy Cruz y el sábado que viene va a enfrentar a Independiente, esto lo encontrarás en la parte deportiva del Diario Clarín Por otro lado, Riquelme habló y estalló la cuenta que alejó a Pergolini En Instagram, paralelo de Boca, superó los 100.000 seguidores y esto lo encontrás en Deportes, en el Diario Clarín Bueno, el tema del día, también quiere apoyo por la deuda Pandemia y las pasos ha premiado, el gobierno busca forzar un acuerdo con la oposición Con la mirada puesta en el año electoral, el gobierno quiere compartir el costo político conjuntos por el cambio en los temas más complejos de la agenda que son las medidas a imponer para frenar el avance del virus y de la segunda ola de la pandemia Con su impacto sobre la actividad económica, también la postergación del cronograma electoral tanto con las PASO como con los comicios y la renegociación de la deuda con el FMI a 20 años en vez de 10 Estos puntos generan tensión dentro de Juntos por el Cambio que mañana tendrá una reunión clave para definir su postura y esto lo encontrarás en la página 3 del Diario Clarín Por otro lado, la foto de Germán Adrasti, así está, Costa Zaguero Ayer, bueno, van a estar abiertos como centro de testeo hasta el juego Volvieron de la costa y no subieron los contagios Así dice esto, porque los turistas y los porteños que regresaron a Ciudad Estamos hablando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la Cava Después de la Semana Santa, empezaron a pasar ayer por los centros de testeo Sobre unos 27.000 hisopados, 1.100 dieron positivos Solo el 4%, la tasa del 4%, la cual es similar a la de los días previos al feriado Y esto lo encontrarás en la página 5 del Diario Clarín Vamos a GONET Venía de un bar, atropelló, mató y se negó al control de alcoholemia Se trata de Jonathan Hernán Prieto, de 34 años Que conducía a su Citroën C4 Negro por GONET Al llegar a calle 31 y 515, atropelló un Renault 9 En el que viajaba Jorge Walter Rodríguez El hombre, de 51 años, era chofer de una empresa de colectivos de La Plata E iba a su trabajo, a un poco más de una cuadra del lugar del choque En el auto que conducía a su compañero Cristian Godoy Que lo había pasado a buscar Eran las 3.30 de la madrugada, bueno, cuando la policía llegó Walter ya estaba muerto, Prieto se negó al control de alcoholemia Y fue imputado por homicidio culposo Los videos muestran que iba a alta velocidad Y esto lo encontrarás en la página 30 del Diario Clarín Bueno, para frenar contagios Impulsan en provincia un plan de 4 semanas de restricciones Las limitaciones alcanzarían a las áreas recreativas como teatros, bares y restaurantes Y evalúan 3 o 4 meses de regreso a la fase 3 El gobierno de Kicillof busca también un acuerdo con Ciudad Para acotar el transporte público en el AMBA Las clases no se verían afectadas Y esto lo encontrás en la página 4 del Diario Clarín Vacunas y protección ¿Qué es y para qué sirve la memoria inmunológica? Esto lo van a estar seguramente explicando los especialistas del Diario Clarín En algún que otro segmento porque no lo dice Pero seguramente después de la página 4 lo encontrás El personaje Hunter Biden Drogas, negocios y tragedias El hijo del presidente de Estados Unidos Revelan un libro a los momentos más oscuros de la saga familiar Y esto lo encontrás en la página 29 ¿Qué tendrá todo eso? Me estoy curioso, lo quisiera ver ese libro Bueno, en Moreno, motochorros Matan a un policía que estaba de franco Volvía de su casa Y... Volvía, perdón, a su casa Y se resistió a un asalto Tenía 40 años Y lo balearon frente a su hijastro Hay un sospechoso detenido Y esto lo encontrás en la página 36 Y de la editora Y de la editora Silvia Fesquet Argentinos Pobres, pobres argentinos Esto lo encontrás en la página 2 Y con eso terminamos de hacer el repaso de la tapa del Diario Clarín Y ya nos vamos con una temperatura de 18 grados A la tapa del Diario Crónica Del lunes 5 de abril del 2021 Dice Medición Interanual La página 6 Lo encontrás La venta de autos usados creció un 65% en marzo En el primer trimestre del año Se concretaron 414.500 operaciones Lo que implicó una alza de un 11,1% Con respecto al mismo periodo Pero del año pasado Así dice Crónica Firme junto al pueblo Esta noticia que podés encontrar en la página 6 Y por otro lado El ritmo se acelera Ayer llegaron casi 150.000 dosis No, perdón 500.000 dosis de la Sputnik V Bueno, llegaron así En el marco de la lucha sin tregua contra la pandemia Arribaron al país Más de 2 millones de vacunas de la última semana Totalizando 7.266.500 vacunas Desde que comenzó el proceso de inmunización Impulsado por el gobierno Se informaron 9.955 casos Y otras 93 muertes El presidente Alberto Fernández Evoluciona y continúa asintomático Y esto lo encontrás en la página 5 Del diario Crónica Inesperada caída en el cilindro Así también hablamos un poco de fútbol Racing sufrió un durísimo golpe Ante Godoy Cruz Previo al clásico de Independiente La academia perdió 4-2 con el tomba Y desperdició la chance De quedar como único escolta del sabalero Un paso en falso Que vuelve a poner al técnico Pizzi En el ojo de la tormenta Bueno, y ahí lo tenés Circularon 4,2 millones de turistas En Semana Santa Un número altísimo 4,2 millones es casi un país moviéndose Bueno, los piratas del mar argentino Lo que nadie te cuenta Sobre la pesca ilegal en nuestras aguas Y los cuantiosos perjuicios económicos Que provoca el Estado Nacional Esto hablando un poco, ¿no? Si el fin de semana lo vieron Vamos a estar haciendo un repaso Si el fin de semana lo vieron Lo que hizo Piñeira Que fue sobrevolar el mar O la distancia de ultramar argentino Donde se ven todos los barcos pesqueros Que es casi una ciudad entera Una flota entera de barcos de China Que están pescando ilegalmente En la milla 201 En la milla 200 Que es ya la parte exclusiva del mar argentino La parte que termina de ser El mar exclusivo del mar argentino Bueno, no solamente en China Lo que está pasando Sino que es también en todo el mundo Y por sobre todo En las costas sudamericanas En la parte de Brasil En la parte de Chile Y toda la parte de nuestros mares Están siendo depredadas Por los barcos chinos Bueno, el ruego del Papa Dice así Que el señor sostenga Las fatigas de los médicos Y enfermeros Así lo tenés al Papa Con una chingadera De oro sólido Sobre la cabeza Que está pidiendo Por las fatigas De los médicos Y de los enfermeros En vez de donar plata Ahí lo tenés En la página 19 De el diario Crónica Al Papa Bueno, conmovedor Velu Una historia de superación Al volante Le dijeron que nunca iba a caminar Sin embargo Sorteó obstáculos Y hoy pelea por convertirse En la primera piloto De automovilismo Con discapacidad De Latinoamérica Esto lo encontrás En la página 18 Del diario Crónica Y en el suplemento Eva Don G Bueno, después Se va a estar hablando Del suplemento Del diario Crónica Pero ya Ya nos vamos Al diario La capital Decano de la prensa argentina Porque Rosario registró Muy bajo índice De contagios En los médicos vacunados Así dice que Los efectores privados Del grupo Oroño Inocularon Con las dos dosis De Sputnik V A 1630 agentes de salud Y solo dos Contrajeron coronavirus Con cuadros leves Que atravesaron En sus casas Este sector Fue primero en ser Inmunizado Porque se trata De personal esencial Más expuesto al virus Y esto lo encontrás En la página 3 Pero te dialogó Con los intendentes Para monitorear El avance De la segunda ola Así se ve Y Ñuls Hablamos de Ñuls Que volvió a empatar Y aún no logró ganar En 2021 En todo lo que va del año Todavía no lograron ganar El equipo de Burgos Igualó En el tercer partido Al hilo 2 a 2 Ante Huracán Ayer en el parque Estuvo dos veces En ventaja Con el Con el parcial 2 a 1 Tras el golazo Bueno De este jugador Y priorizó Defenderse Y bueno Lo pagó caro En el globo Le arrebató El triunfo A minutos del final Esto lo encontrás En la sección Ovación Del diario La Capital Por otro lado Llegaron al país Más vacunas Y se superan Los 7 millones De dosis El avión De aerolíneas Trajo desde Moscú Bueno Vacunas Del componente 1 O de la dosis 1 Con esa partida Se alcanzaron A los 2 millones Creo que es 015.745 Recibidas En la última semana Hasta ahora Fueron aplicadas 4 millones De dosis En la Argentina Bueno Por supuesto El objetivo Es inocular A los mayores De 60 años Y esto lo encontrás En la página 8 En la misa de Pascua El Papa Francisco Reclamó un reparto Más equitativo De las vacunas Bueno Con perspectiva de género También lanzan Un plan Para inclusión laboral De las mujeres jóvenes Se trata de esto Que va a presentar La provincia Es un programa Para capacitar Ingresar Al mundo del trabajo A unas Mil mujeres De 18 y 30 años Bueno Con el secundario Completo Esto lo encontrás En la página 11 Del diario La Capital En seguridad Van a pagar Hasta 9 mil pesos A quienes entreguen Armas voluntariamente El gobierno Santafecino Puso en marcha El plan de desarme En Rosario Se llevará adelante Entre el 3 Y el 7 de mayo Y esto lo encontrás En la página 13 Del diario La Capital